La mañana de este jueves 17 de noviembre, cinco esferas precolombinas salieron rumbo a Sierpe, en el Cantón de Osa, donde serán colocadas en distintos espacios públicos. Las esferas tienen más de 500 años de antigüedad, fueron elaboradas en roca de grano de orita y pesan entre 500 y 4.000 kilogramos. Estaban en custodia del museo desde hace más de 10 años y se recuperaron mediante acciones de devolución y decomisos. Las más grandes, de 1.51 metros y 1.38 metros de diámetro, se colocarán en el Parque Central de Sierpe. Una esfera de 1.13 metros estará frente al embarcadero y las dos pequeñas de 74 centímetros se colocarán en el mirador fotográfico de Sierpe. El traslado de esas esferas se logra gracias al convenio de préstamo temporal de bienes culturales que establecieron el Museo Nacional y la Municipalidad de Osa desde la década de 1990 y que se renovó en el primer trimestre del 2022. Estaban en custodia del museo en su centro de acopio de colecciones ubicado en Pavas. Esta acción de repatriación de las cinco esferas se enmarca en las actividades del Festival del Patrimonio Mundial que tiene lugar este fin de semana en diferentes localidades del Cantón. La importancia de la devolución de esferas al Pacífico Sur, especialmente esta repatriación que se hace al Parque de Sierpe, es parte de la responsabilidad del Museo Nacional de fomentar el retorno de objetos emblemáticos, de objetos escultóricos significativos, en este caso las esferas de piedra, a los territorios de origen. Ha habido una larga historia de saqueo, una larga historia de extracción indiscriminada, de traslado de esos objetos a la gran área metropolitana o a otras partes del país y realmente para nosotros lo significativo es devolverlas y aunque no tenemos los sitios arqueológicos de donde fueron extraídas, por lo menos sí las devolvemos al territorio de donde provienen la mayor parte de las esferas de piedra, en este caso todo el Pacífico Sur y ante la solicitud de la Asociación de Desarrollo y de los vecinos de Sierpe, pues nada mejor que ponerlas en el parque, en un espacio público donde puedan ser disfrutadas por todos, hay gran visitación turística en Sierpe de gente que va hacia Corcovado, hacia Draque y esto le va a dar gran visibilidad a las esferas, le va a dar gran visibilidad a Sierpe y por eso nos alegramos de poder hacer esta devolución de estas cinco esferas. La directora del Museo Ifigenia Quintanilla junto a autoridades de la institución, le harán entrega a la comunidad de estos monolitos de piedra en una actividad que tendrá lugar el sábado 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. De acuerdo con la directora del museo, la repatriación es parte de la responsabilidad de fomentar el retorno de objetos escultóricos, en este caso las esferas a sus territorios de origen para ser disfrutadas en espacios públicos para los visitantes y el turismo que llega a la zona.